Hola, 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 ¿qué tal? Amigos y amigas, soy su amigo Neonemesis y vamos a continuar con esto que es Let's Play Resident Evil Village, parte 6 ya, en la que vamos a explorar una nueva área. Recuerden que acabamos de obtener una nueva escopeta y tenemos la escopeta antigua, por ahora que me estoy fijando no la había vendido en la parte anterior, supuestamente yo la quería aprovechar de algún modo, pero me doy cuenta que nada más tiene una munición, entonces, pues creo que tampoco hay mayor problema. Que la vendamos de una vez, no hay problema, vamos a hacerlo prudente, o lo pertinente. Ok, gracias, no se preocupe, de momento no la voy a requerir. Muy bien, ya habíamos mejorado nuestra escopeta más reciente, vamos a acomodarla en el inventario. Claro, no se preocupe, le traeré riquezas, riquezas inmejorables, no, maldición. Ok, solamente acomodamos un poquito nuestro inventario, o sea, algo que me enseñó Resident Evil 4 es que vamos a acomodar nuestras cosas para que se hagan mejores. Este no es el 4, ese es el 8, pero están ambientados y organizados de la misma manera, entonces, bueno, se entiende lo mismo, ¿no? Vamos a acomodar rápidamente esto aquí, esto acá, tenemos más balas de escopeta, de pistola, perdón, que no acomodé antes. Voy a poner el cuchillo por aquí, creo que no va a haber mayor problema. Tenemos unas granadas de un arma que aún no tenemos, que se lanza granadas, pero todo a su tiempo, tranquilos. Y vamos a dejarlo así, no se ve tan mal, ok. Vamos a fabricar munición de escopeta y de rifle, porque de rifle creo que no tengo más que 4. Bueno, con eso será más que suficiente de momento. Ah, voy a asignar la escopeta del lado derecho a la ranura. Y vamos a ver que esté cargada, si sí está cargada. Bueno, vamos a utilizar nuestra llave alada, ok. Esa llave de luthier la vamos a ocupar, la podemos ir a ocupar de una vez, pero... Ah, está bien, la voy a ir a ocupar de una vez. Déjame ver si me queda más cerca de este lado. Sí, me parece que me queda de una vez. Bueno, vamos a ocupar rápidamente la llave de luthier, porque le dije que íbamos a hacer todo al 100%. Por cierto, por cierto, una vez que hayamos derrotado... Bueno, que no derrotado como tal, pero que hayamos salido de la casa Beneviento, tenemos que regresar a esta parte. Y vamos a encontrar este mausolo abierto, o esta tumba, vaya. Tenemos que venir en este momento, porque si seguimos más adelante de la historia, igual vamos a poder regresar a la aldea. De hecho, no nos vamos a ir de la aldea en un largo tiempo todavía. Pero un dato importante, si nos vamos de la aldea a un avance, por ejemplo, a donde yo voy a avanzar para allá y regresamos. Después, esa puerta va a estar cerrada, ¿ok? Acabamos de agarrar, prácticamente se podría hacer un objeto clave. Si recuerdan, en la parte anterior examinamos una tumba, pero le faltaba un pedazo de la lápida. Entonces, este es el pedazo de lápida que le falta. Por cierto, aquí hay un tesoro. Es un pedazo de lápida que le falta. Y nos conviene agarrarlo, pero tenemos que ir preparados. Física, mental y bélicamente hablando, ¿ok? Entonces, miren, podemos seguir por el camino de allá, primero y después regresar. Pero vamos a hacerlo al modo Neo-Nemesis, o sea, al modo imprudente. Es posible, claro, pero no deja de ser imprudente. Y eso sí, vamos a... Aquí hay una... Este es una bestia, miren. Voy a dejar algo clarito en este momento. No voy a hacer todos los platillos, pero es importante que también regresen aquí, ya que hay una bestia. En el caso de que no la quieran perder para cocinar sus platillos al 100. Es por aquí, ¿verdad? Así sí es por aquí. Pero bueno, regresen y hay un cabrito de nuevo. Y les voy a mostrar la ubicación de los animales especiales. Ya les mostré la ave jugosa. Y les voy a mostrar el pescado de calidad de primera y la carne de calidad. ¿Qué es esto, Dios mío? ¿Acaso es que Resident Evil 4 está recibiendo un remake? ¿Un gigante? Bueno, por eso les dije que vinieran física, mental y bélicamente preparados. ¡Horisheto! Tratemos de dispararle en el cuerpo, porque le damos a su hacha y como podrán ver pasa eso. ¿Por fin ha caído o todavía no? ¡Oh, maldito! Tiene una muy buena resistencia este perro desgraciado. Vamos a ver si le gustan las granadas. Ya cayó. Bueno, finalmente cayó. Aunque se llevó una gran cantidad de munición. Bueno, aquí tenemos este tesoro que es exclusivo de alguna manera de ese enemigo. Es decir, solamente lo podemos obtener de ese bicho asqueroso. Aparecieron unos cuantos enemigos, pero voy a dejarlos de lado y vamos a poner el pedazo de lápida que acabamos de agarrar. Ok, y solamente para agarrar el tesoro. Ahora, como dirán mis amigos españoles, ¡salid pitando de ahí, tío! Bueno, afortunadamente veníamos lo suficientemente preparados para derrotarlo, claro, porque tampoco es que venga sobradísimo de munición. Pero bueno, veníamos lo suficientemente preparados para derrotarlo, por lo menos. Entonces, tengan en cuenta cuando vayan a venir a esta área de nuevo, que va a estar esperándonos nuestro amigote. Entonces, tenemos prácticamente dos tesoros. Uno de ellos, bueno, los dos son perdibles. Uno de ellos es el que dropea el enemigo, que es prácticamente su hacha, cristalizada con su esqueleto. Y el segundo de ellos es el cáliz, que se encuentra dentro de la tumba, el cual también tiene un buen valor. Lo pueden vender o lo podemos vender. Incluso ahorita creo que voy a venderlo y voy a comprar un poco de munición, porque eso sí que da un poco chato de munición. Tratando de enfrentar al pequeño gigante que teníamos ahí. Pero bueno, al final, créanme que les rinde la munición. Vale la pena, porque aprovechan al 100% lo que él tiene el juego para mostrarles. Que vendría siendo la mayor cantidad de enemigos posibles y demás. Entonces, no perdemos nada en ir explorando cada área que nos ofrece la aldea para poder experimentar al máximo la aventura en el juego, como tal. Pero bueno. Ok, creamos un poco de munición. Ya recargamos munición. Pero acaso esto es todo? Agárrense, porque esta parte va a estar llena de acción. Packing hit, dirán en inglés. No se los dije. No se los dije. Bueno. ¿Qué carajos es eso? Bueno, es un nuevo tipo de enemigos al cual nos vamos a enfrentar en un momento más. Recuerdan que Luisa, la tipa que nos dio el refugio en su casa al principio, hablaba de, bueno, uno de sus colegas, hablaba de cuando estaba su esposo. Y ella dijo, seguramente fue a pedir ayuda, eso fue lo que hizo. Bueno, pues aquí tenemos a su querido esposo. Con un archivo que es perdible, por cierto, y dice así. Las heridas son graves. No duraré mucho más. Puedo oírle rugir afuera. Ni se inmutó cuando le disparé. Es como si fuera su juguete. Eso, eso no es un lobo. Aún así, no moriré como un perro. Si consigo llegar al viejo molino, podría detenerlo. Podría protegerte. Estoy tan cerca. Mierda, tengo tanto frío. No siento las piernas. Lo siento mucho. Luisa, por favor, perdóname. Y al final, parece que sucumbió ante sus heridas. Entonces, vamos a hacerle justicia. Es lo menos que podemos hacer. A mí no me vengas a estar pinche rugiendo, cabrón. Aprende tu perro lugar. También tenemos un nuevo tipo de tesoro. Bestia de cristal. Demonios. Cada vez se están poniendo más intensos nuestros enemigos. Pero bueno, también nosotros nos podemos poner intensos, ¿verdad? Aquí tenemos una llave. Que podemos utilizar. De momento no lo vamos a hacer. Oh, les iba a decir que íbamos a ir a enseñar. Ahí íbamos a ir a abrir la puerta de Luthier, ¿verdad? Desde hace rato y no fui. Bueno, vamos a dejarlo para un poquito más tarde. Ok, de todas maneras, eso sí no es perdible. Podemos ir mucho más tarde. Así que, bueno, de momento vamos a continuar. Hace rato iba a ir a enseñar lo de la puerta de Luthier. Y me desvíe con lo de la lápida. Entonces, bueno, ya será en la próxima ocasión. Aquí tenemos el lanzagranadas. Por cierto. Una cosa era recomendable. Podríamos haber venido primero por el lanzagranadas. Para ir a enfrentar al gigante. Hasta cierto punto nos conviene más. Porque obviamente la lanzagranada tiene un poco más de poder de detención adicional. Que nos pudo haber servido en aquella situación, ¿verdad? Pero bueno, por eso les dije al modo Neo. Al modo imprudente. No quiere decir al modo Pro ni nada por el estilo. Sino al modo imprudente como tal. Entonces, disculpen ese ruido. Y bueno. De momento tenemos nuestra lanzagranadas. Tenemos unos cartuchos explosivos. Y si no recuerdo mal, creo que ya es todo aquí. Bueno. O no. Sí. Ok. Podemos seguir por este camino. Allá había una puerta que, bueno. Les enseñé que no habría de momento. Así que no se preocupen. Vamos a regresar por ahí un poco más tarde. Ahí sí necesitamos un objeto clave. Allá adentro tenemos un par de enemigos. Lobo. No necesarios de matar. Nada importante por ahí. Bueno, llevamos una intercepción aquí. Intercepción. Muy bien. Tenemos que romper. Esto que parece una especie de limo. Para poder continuar a través del camino. Muy bien. Aquí tenemos la puerta cerrada. Por el otro lado. Y se ve una escalera. Así que. Vamos a hacer lo propio. Aquí tenemos otros animalitos. Que cuentan como carne de bestia. Por si quieren acribillarlos. Bueno. Espero que YouTube no me sancione. Por decir esas dos palabras en la misma oración. Pero no es maltrato animal. Ni nada por el estilo. Así que. Por favor. Es parte de la explicación del gameplay. Todo esto es virtual. Nada tiene que ver con maltrato. Ni crueldad animal. Ok. Llegamos a una especie de molino gigante. Aquí tenemos para salvar el progreso. De momento vamos a dejarlo así. Y vamos a continuar por el camino. Que se nos presenta más adelante. Aquí sí voy a ir un poquito. Obviamente en las cutscenes no. Pero aquí no hay nada importante que mostrarles como tal. Así que aquí sí voy a tomar un poquito de velocidad. Para poder mostrarles toda esta área. En un solo exhibición. Vale. En un solo video. Y que no sea tan tedioso. Por ejemplo para ustedes. De que hay. Es que sus videos de este meme van bien lentos. Y aparte el área se tardó un buen en mostrarla. Disculpenme si hay algunas pequeñas cosas que dejo ir. Por ejemplo mostrarles mucho del entorno. Porque sí me gustaría que vieran más el entorno. Y bueno este juego tiene gráficamente algo muy bueno que ofrecer. Y la ambientación es muy buena. Voy a tratar de mostrárselas también de alguna manera para que la aprecien. Pero sí tratando de irnos un poquito rápido. Para que no sea tan tedioso para ustedes. Créanme que para mí es todo un gusto. Pero no puedo grabar más de una hora. Porque el play no me lo permite en primer lugar. En segundo lugar. Porque pues tal vez para ustedes también sería un poco tedioso ver un video de una hora. Entonces. Bueno y sobre todo de una hora mal aprovechada. Que al final de cuentas se toman el tiempo de ver los videos. Y es algo que les agradezco infinitamente. Parece que estamos bajando las mismas entrañas del infierno. Caray. Es algo que les agradezco infinitamente. Porque toman su tiempo valiosísimo de venir aquí. Pero también es justo para ustedes que pues vean y vean. Un video que valga la pena haber invertido una hora. ¿Me entienden? Entonces espero que les esté gustando. Y de nuevo les agradezco. Estas puertas están cerradas. Ambas. Así que. No me adelanté. Hay que ir por el único camino que se nos ofrece adelante. Ok. Y esta es una nueva zona. Que vamos a explorar. Es área de otro jerarca de la aldea. Entonces. Vamos a ver que es lo que nos depara. El destino de este lugar. Oh. El frasquito está al alcance. Parece que está descuidado. Ah. Mother Miranda. If it's for you, I'd do anything. Ah. I'll just be taking this. Wait. 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 What are you doing with Mother's special child? She's not hers. Oh. You have something to say. What do you mean, Mother's special child? La madre quiere volver a su bebé. No te pierdas conmigo. Espera. 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 Si lo tomas, los otros me ríos. Pero si yo lo mejor que ellos... ¿Qué me importa? Espera. Solo un poco. Espera. ¿Qué es tan divertido? Estás estúpido. Hablas demasiado. Ha ha ha. Todo se ha terminado. Me desplomé la tierra. ¿Qué estás? Esta es mi... ...territoria. Y... ...no te dejaré... ...me ir. Ok. Definitivamente. No tenemos que hablar en estas ocasiones. Tenemos que huir. No, no. 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 Ok. Nos ha bloqueado algunas partes del trayecto como por ahí. De ahí veníamos. ¿Cómo salgo de aquí? Bueno, aquí tenemos dos caminos. Uno allá y otro acá. Vamos a tomar el de aquí. De momento, claro. Y... Vamos a... ...ir por él. Aquí. Porque, bueno. Ya estamos... ...en un punto de no retorno. Ok. Entonces... Este es un área en la que hay lobos. Allá arriba se ven. Y aquí adelante tienen un pequeño acampamento. Pero vamos a eludirlos. Hay que agarrar esto rápidamente. De la manera que no sea más rápido posible. Aquí. Vamos a tomar la llave. Y... Vámonos. Corriendo. Que aquí espantan. De regreso. Así como veníamos. Nos vamos. Ok. Ignoren a estos amiguitos. De cualquier modo... Son una inversión de munición. Que podemos evitar. Y... Vamos... A regresar por donde vinimos. Ok. De aquí vamos a partir hacia el camino que nos estaban indicando de este lado. Ok. Pensé que había un tesoro ahí que no conocía. Ok. Ok. Aquí estamos en lo que es el área de los molinos. Miren. Es una vasta extensión montañosa. Con un par de viejos molinos que están girando como locos. Y aquí adelante... Se vamos a encontrar... Prácticamente... No le di la cabeza. Bueno, con el rifle por lo menos. Van a disculpar mi pésima puntería. Ok. Al final salió un poco mejor de lo que creía que iba a salir. Voy a tratar de crear un poco de munición de rifle. ¿Saben por qué? No, ya no tengo para crear munición de rifle. Joder. Bueno. Aquí hay un archivo perdible. No lo olviden. Deja la llave de la barca en la cabaña de la mina. Hans está muerto. O sea, se acabó la pesca por un tiempo. Y que quede claro. Su muerte no fue un accidente. Se lo tragó un pez gigante. Barco incluido. Vaya. 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 Allá hay un camino. Es un tesoro que podemos agarrar más tarde. Ok. Eh... Esa... La cabaña de la mina era donde fuimos primero. Así que fuimos primero por la llave para no poder tener que dar dos vueltas. Podemos acceder por este lado. No les ponen nerviosos. El hecho de que... Se haya tragado un pez gigante al men. Barco incluido. Y estemos navegando en unas aguas. Porque la verdad es que... Podría decir que pone nervioso a cualquiera. Pez gigantesco como ese tal vez se refieren. Ok. Hago mención aquí. Eh... Aquí hay una intersección. Intersección de historia. O sea, camino de historia. Intersección de provisiones. De este lado hay dos... Dos pescados. De alguna manera son especiales. Cada uno de ellos vale dos piezas de pescado. Para poder fabricar todos los platillos. Que necesitamos para mejorar todos los atributos. Tenemos que agarrar la mayor cantidad de pescado posible. Entonces, si quieren ir por pescado. Es allá. No hay ningún problema. Yo les muestro la ubicación. Y vamos a continuar por aquí. A ver que nos... Que demonios, eh. Exactamente. Un post o algo. ¿Qué diablos están haciendo aquí? ¿Qué diablos están haciendo aquí? ¡Aj! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ok acá hay un baño que también lo pueden perder en el caso de que estén sacando los trofeos el trofeo de los baños por cierto yo siempre los analizo porque por lo regular a veces hay un poquito de provisión entonces digo más que nada para que no la pierdan de este lado del archivo perdible también es verdad ahora lo vamos a agarrar y unos cuantos pollos chicken que también son perdibles para los platillos más que nada no bueno no los vamos a matar o dejarlos ahí vamos a ver el file que les decía dice esta manivela está vieja y estropeada podría partirse en cualquier momento espero no se rompa el único repuesto que tenemos está en el segundo molino ok gracias por avisarnos de momento aquí ya verdad tiene que ser tan fácil claro que no bueno aquí no lo ven pero aquí había un cabrito y ella está en el caso de que no lo tengan así que rompan lo rompan 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 lo vamos a bajar de un brinco en esta área hay tres cabritos en realidad se los voy a mostrar pero ok vamos a seguir por aquí de munición que me recomiendo me recomendó mi baby agarrar la primera vez y vamos a romper esto para pasar oh my god dirán es el fish gigante ahora estamos en sus dominios podemos ser expresa fácil si no tenemos cuidado aquí para avanzar con el camino a tirar este madero y será mejor que tenga lo necesario porque si no lo lamentaré afortunadamente tenía lo necesario bueno creamos una dinamita o equipamos una dinamita creamos en el caso de que no tengamos una y vamos a lanzarla espero haber lanzado correctamente sí afortunadamente para mí sí vamos a pasar a través tratar de no tener contacto con el agua una vez que estemos en el agua repito estamos en sus dominios entonces seremos y tan su muertos no es suficiente necesitamos empujar otro que vamos a bajar que hay una suerte de puentes que tenemos que subir como como forma de puzzle entonces hay que hacerlo más que más que con puzzle hay que hacerlo rápido ya se metería en la mano ahí digo no tienen de otra verdad apestoso y todo pero hay que hacerlo para sobrevivir bueno vamos a hacer esto lo más rápido que sea que sea posible porque los puentes tienen un límite de tiempo se caen y si estamos en ellos mientras se caen obviamente vamos a caer con ellos entonces tenemos una caja tenemos munición de magnum aún no tenemos la magnum pero bueno ya es el indicio de que estamos cerca de obtenerla ok maldito y retrocedemos un poco y corremos rápido hacia este lado del del puente ya que haya pasado este maldito maldito bueno vamos pues prácticamente bien estamos en el mismo lugar de antes tal vez sí ahora sí ahora sí tenemos más de ese moco hay que romperlo ok ok Ok, vamos por aquí Pero Hay que hacerlo rápido Bueno, si se lo preguntan Nos traga con todo y bote Si no salimos de ahí Vamos por este lado Y Amenaza con comerse el molino entero Ahí está la palanca que necesitamos Pero antes de eso Vamos a examinar aquí Exacto Y Luego regresamos con la palanca ¿Para qué examinamos ahí? Bueno, para que nos deje utilizar la palanca ahí mismo Porque si no la Si no examinamos ese pedazo No nos va a dejar utilizar la palanca Obviamente No es como que podamos avanzar sin Avanzar sin utilizar la palanca Primero, o sea Eso es obligatorio Pero Digo, para evitar el examinar El El agarrar la palanca Y que no nos deje Y luego ir a examinar Y luego volver a usar la palanca Mejor Analizamos antes Antes de De otra cosa Estamos en lo más alto Vamos a utilizar Esto que nos dieron en el castillo Oh shit Demasiado cerca Oigan chicos Por cierto Creo que de momento Tal vez ya no les pueda mostrar Maldición Miren Ah no Si, si les puedo mostrar Aquí Desde aquí se ve Bueno De momento no se ve Como tal Porque ya está roto Pero Allí en este poste ¿Ven este poste? Este poste que les estoy apuntando Bueno Arriba de este poste Hay un cabrito Ok Les iba a mostrar Estando más por ahí Desde esa altura Pero bueno Desgraciadamente Lo olvidé Pero ahí hay un cabrito Ok Para que no se No se pase No se les pase a ustedes Y olviden No olviden el cabrito Que está aquí Bueno de todas maneras Ya lo había mencionado Pero bueno Ya estamos de nuevo En la polea correcta Así que Vamos a utilizar La Palanca Que nos dieron Para terminar De hacer girar esto Como Estábamos intentando Al principio Disculpen que no les mostré El cabrito Desde antes Se me fue El pedo Pero bueno Ya terminamos De usar La palanca Y devolvimos La corriente A la presa Ahora podemos Bajar el agua Para ver Que es lo que va a suceder Porque ese maldito Bicho No puede estar Acechándonos Todo el tiempo Pero primero Hay que seguir El diagrama Que está a la derecha Bueno En realidad Está de cabeza Ahí Se podría decir Que está así Entonces tenemos Que seguirlo Así como está Ok Es fácil Igual se pueden guiar Por ejemplo Esto lo ponemos de color Se pueden guiar Por la barra de arriba Mientras vayan Cambiando el color Y vamos subiendo La barra Van haciéndolo bien Se puede decir Ahí está Es muy fácil Este prácticamente Es un acertijo Muy sencillo Aquí tienes Maldito Y bueno Habiendo hecho eso Como no podemos De todas maneras Comprar mucha munición Nueva Con el duque Voy a tratar De fabricar Lo más que pueda De munición Lamentablemente Creo que eso es Todo lo que pude De momento Solamente una cura Ok Está cambiando De refugio Maldito Ahora sí ¿Verdad? Ahora sí Te retuerces Desgraciado Cuando debías De haberte retorcido En otro momento Bueno Tarde es Ya para él Bueno De este lado Hay un archivo Que también es perdible No lo vayan a perder Está aquí adentro Dice Primero de octubre Primero de octubre No octubre No octubre Es un día soleado Madre Miranda Me trajo A cinco aldeanos Tal y como le pedí Los puse a dormir Con algo de líquido Y les metí cadu En el estómago Estoy muy emocionado Por ver Como el cadu Crece en sus barriguitas Maldito Dos de octubre Hoy se ha nublado Cuatro de los aldeanos Están muertos Están esta mañana Uno Casi un laican Lo he enviado A mi laboratorio En la montaña He vuelto a fallar Nuestra madre Necesita un anfitrión fuerte Pero no puedo dárselo Necesito más aldeanos Ok Maldito psicópata Aquí tenemos Un accesorio Para la pistola Que vendí Es un cargador Para más munición De cualquier manera No es compatible Con esta Como podrán ver No me deja combinarlo Pero bueno Lo podemos vender Por una excelente Cantidad de dinero Entonces Es todo lo que hay aquí Al menos en esa sección Vamos a bajar Esta es la parte Que estaba inundada Hay bastante munición aquí Se preguntarán Tal vez por qué O tal vez ya no Ya lo pueden ir deduciendo Pero si se lo Van deduciendo Es por qué Efectivamente Oh Me mató Oh my god Eso no estaba Planeado En el En el play through No lo vamos a editar Por qué Pues ya Tiene que venir incluido No puede ser Tan bajo de salud estoy Bueno Disculpen eso Ese no era El Rumpelstilkin Ese no era El trato Ok Primera vez que muero Durante el play through No 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 Nos está yendo bastante mal Debo decir No 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 Tenemos que ponernos a cubierto Maldita sea cometí el estúpido error de correr cuando debí haberme puesto cubierto Todo porque quería agarrar la munición Ese estúpido muro de carne me pegó Eso no tenía que haber pasado Y ya tenéis que encontrar Maldita sea de destroyed Muerto. 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 Hay que ponernos a cubierto porque Van a expulsar una lluvia de ácido aquí ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh, damn you! ¡Oh, help me! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! Y al final, pues sí nos dio algo más de batalla de lo que esperaba, eh, la verdad, me jugué muy feo, jugué muy mal, la verdad, debo decir también, ya tenía muy poca salud y muy pocas curas, pero jugué muy muy mal, la verdad, pero bueno, confieso, me mató una vez, ustedes lo vieron. Me mató dos veces en realidad, fuera de edición, me mató una más, pero bueno, eh, ya está hecho, maldito, me tenía que hacer editar el video, pero bueno chicos, ya vamos llegando a la parte final de este, de esta parte, de esta sección, disculpen, valga la redundancia, pero bueno, espero que les esté gustando, prácticamente. La salida está adelante, así es Ethan, y bueno, muy bien, vamos a apresurarnos. Nos curamos, porque quedamos un poco madreados, la verdad, y bueno, aquí estamos del otro lado donde estaba el engendrillo este. Y bueno, vamos a tomar el otro set de alas para la llave, ahora ya tiene seis alas. ¿Qué? 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 Puedo darte una mano. ¿No estás tratando de salir de mi lado bueno? No seas muy malo. Te maté si no te vale el problema. Hay un huerto, no muy cerca del sur la ciudad. Ven ahí, y obtenle mi blanco. Hace eso, y te pasas. Primero, y volviendo al jardín. A mamá no pareció importarle, mamá dijo que Rose es la anfitriona, con ella madre puede recuperar a su verdadera hija, incluso si lleva mucho tiempo muerta, pero si madre lo consigue, ¿qué va a pasar conmigo? No soy su verdadero hijo, ¿me va a abandonar? No, no quiero, no quiero que lo haga. No, 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 no. Esta parte chicos, en la próxima parte les voy a mostrar qué es lo que tenemos que hacer para poder agarrar el tesoro de la pelotita de esta área, que ya les había mencionado que cada área tiene una pelotita, y bueno eso es parte de cualquier área en sí, entonces les voy a mostrar más o menos qué es lo que tienen que hacer para ello, bueno no más o menos, directamente qué es lo que tienen que hacer para ello, vamos a agarrar un arma nueva, tal vez un poco spoiler. Pero bueno, y dicho eso les voy a mostrar también lo que hay detrás de la casa de la llave de Luthier, que es la del violincito, y muchas otras cosas más, tesoros, piezas de armas, etcétera, etcétera, etcétera. Vamos a terminar prácticamente de explorar toda la villa, espero que ya sea nada más en la próxima parte, porque bueno ya estamos hasta cierto punto, y no todavía, porque el juego todavía tiene bastante más horas de juego, pero ya vamos a ir como por la mitad del juego, un poquito más así. Espero que les esté gustando en verdad, disculpen mi manqueada, o mis manqueadas, porque bueno las tuve que editar, o las voy a tener que editar en este momento, para acelerarlas, no las voy a quitar, porque bueno tampoco voy a esconder mis manqueadas. Pero bueno, disculpen mis manqueadas, ya saben que sin manqueadas no soy yo, y bueno espero que en verdad les esté gustando mucho chicos, ya saben que el like o el dislike siempre queda a su criterio. Aquí tenemos para salvar la partida, y bueno aquí tenemos para colocar la pelotita que les decía, que ese es el puzzle del área. Pero en el momento les voy a, bueno en la próxima parte les voy a mostrar que, donde está la pelotita para abrirla. Y bueno prácticamente se encuentra atrás de esta puerta, y hay un poco de camino, y bueno. Recordarán que en la aldea también hay una puerta de este estilo, y hay algunas áreas que también funcionan con esta palanca, que bueno es un objeto clave que nos va a abrir nuevas áreas. En fin, el que mucho se despide, pocas ganas tienden de irse chicos, y me vuelvo a despedir de ustedes. Entonces ya saben, cualquier comentario, sugerencia, saludo, etcétera, lo pueden dejar en los comentarios, vamos a salvar aquí. Y bueno, soy su amigo Neonemesis, un saludo desde México, gracias por verme en esta parte, sobrevivan, y como siempre hasta la próxima, y gracias.